Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FI de Sebastián Fell y seguimos con nuestro repertorio de negras en este caso vamos a concentrarnos en la jugada caballo f3 esta es una de las jugadas más difíciles de preparar de negras no porque sea super fuerte, tiene el mismo valor práctico que cualquiera de las otras jugadas que estamos analizando pero el problema de caballo f3 es que tiene una gran posibilidad de transposiciones con otras líneas entonces es difícil encontrar variantes buenas que además no nos lleven a esquemas muy distintos a los que estamos acostumbrados por suerte para nosotros que jugamos el gambito de dama aceptado tenemos una solución muy muy sencilla contra este caballo f3 y es jugar d5 contra d5 el blanco tiene muchas opciones las jugadas principales son primero jugar c4 directo que esta es la apertura reti propiamente dicha también está la jugada g3 por supuesto y últimamente se han puesto de modo la jugada e3 también por otro lado la jugada b3 también tiene su importancia por supuesto que también es posible la jugada d4 pero eso nos llevaría a aperturas de peón dama que ya hemos estudiado así que esas líneas no las vamos a ver en este video como hay muchas cosas para ver y como hay muchas posibles transposiciones de una cosa a la otra he decidido dividir este repertorio en 3 videos en solo 3 videos vamos a analizar todas las respuestas más importantes por parte del blanco y esos 3 videos los estoy grabando exactamente ahora así que todos los voy a ir subiendo en esta semana este es el video número 1 en 2 días van a poder ver el video número 2 y en 4 días el video número 3 nunca antes en la historia de la humanidad de este canal de Estudando J3 subí tantos videos del repertorio juntos así que espero que queden satisfechos como pueden ver en el título que está abajo de mi cara hoy vamos a empezar viendo la jugada C4 que como digo esta es la apertura reti contra la reti el negro sinceramente tiene un montón de opciones puede jugar C6, puede jugar E6, puede jugar D4, puede comer en C4 esas son básicamente las 4 opciones más importantes en realidad tanto C6 es para jugadores que jueguen Slava E6 es más para jugadores que jueguen Gambito de Dama Ortodoxo y para nosotros que jugamos Gambito de Dama Aceptado lo más lógico es comer en C4 y jugar D por C4 y es lo que vamos a analizar en este momento si ustedes no siguen al pie de la letra en mi repertorio y no juegan Gambito de Dama Aceptado les recomiendo mucho la jugada D4 que es una jugada muy muy interesante contra lo cual el blanco tiene 3 opciones posibles G3 que esto va a transponer al segundo video así que para estudiar esta línea tienen que ver el video que voy a publicar en 2 días en donde voy a estudiar esta línea por transposición está la jugada E3 que no ofrece grandes dificultades después de E3 caballo C6 simplemente y son posiciones tipo Benoni que no son muy desagradables pueden buscar un par de partidas no hay graves problemas con eso pero tal vez la jugada más molesta es la jugada B4 que es muy interesante porque evita tanto C5 como caballo C6 esta jugada no la voy a analizar en este video porque voy a analizar otra cosa pero si quieren jugar esto les digo esta es una buena opción la jugada G3 la van a tener analizada en el segundo video así que por eso no tienen que preocuparse solo tienen que estudiar la variante B4 y buscar partidas al respecto pero nos olvidamos de las desviaciones y vamos a poder analizar la jugada D por C4 que es la jugada que caracteriza el cambio de dama aceptado aunque esto no sea un cambio de dama aceptado tranquilamente puede transponer y el blanco acá tiene varias opciones la jugada principal es la jugada E3 por supuesto para recuperar el peón inmediatamente que es una línea un poco más moderna y viene con un plan muy interesante que yo lo conocí en un libro de Delchev en donde analiza estos esquemas anti gambito de dama y anti gambito de dama aceptado pero antes de que se pusiera de moda E3 en realidad la jugada de caballo A3 era la principal así que esas son las dos jugadas a las que le vamos a dedicar nuestro tiempo sin embargo hay una tercera opción interesante que es la jugada E4 una jugada mucho más agresiva que es poco conocida se juega poco pero que ha planteado algunos problemas a ciertos jugadores de negras tal vez la mejor opción acá se va a jugar C5 para aprovechar la casilla D4 que se acaba de debilitar pero yo voy a elegir una opción mucho más práctica y es jugar caballo F6 ¿por qué? porque estamos amenazando el peón central y después de E5 caballo D5 alfil por C4 caballo B6 alfil B3 y alfil F5 básicamente estamos transponiendo a una línea del gambito de dama aceptado que ya hemos analizado después de D4, E6 alfil E3, caballo C6 estamos en un video que hemos visto ya hace un tiempo entonces jugando contra E4 la jugada caballo F6 básicamente estamos transponiendo algo que ya conocemos y nos ahorramos tener que estudiar una línea nueva así que listo no hay preocupaciones con respecto a esta pasemos a analizar la jugada E3 aparentemente la jugada E3 para un jugador de gambito de dama aceptado no debería ser un problema porque después de algo como caballo F6 alfil por C4 E6 en roque corto y supongamos E5 aparentemente el blanco no tiene nada mucho mejor que jugar D4 ahora o dos jugadas después y transponer un gambito de dama normal sin embargo no es tan así y lo que les decía de ese libro del Jeb en donde analiza esta línea de blancas del Jeb propone una variante muy muy interesante que es jugar alfil E2 y si nosotros seguimos jugando como si fuera un gambito de dama aceptado normal con A6 torre D1 B5 alfil B3 y por ejemplo alfil B7 esto si el blanco juega D4 transponemos un gambito de dama aceptado normal pero la idea del blanco es jugar A4 directamente amenazándonos el peón de B5 y si jugamos el B4 que hemos estudiado mucho el blanco no va a jugar D4 sino que va a jugar con D3 esta es un poco la idea del blanco y después del fil E7 jugar con E4 entonces el blanco en estas posiciones logra activar su alfil que generalmente el gambito de dama aceptado es alfil es bastante malo y debilitar la casilla C4 que está lista para ser utilizada por el caballo caballo D2 y caballo C4 y la verdad es que el blanco tiene un muy buen control del centro y las piezas bastante bien ubicadas no es la muerte de nadie esto pero esto es justamente lo que el blanco quiere hacer y aunque parezca un gambito de dama aceptado no lo es es bastante distinto incluso este peón de E4 también nos limita mucho nuestro alfil nuestro caballo entonces esta es la idea del blanco y esto es lo que nosotros tenemos que evitar de negras entonces ¿cómo jugar contra E3? vamos a jugar caballo F6 alfil por C4 E6 y contra el roque corto lo que no hay que hacer es jugar C5 muy rápido ¿por qué? ya se van a dar cuenta vamos a empezar por A6 dama E2 B5 alfil B3 y si ahora jugamos C5 transponemos a la línea mala que acabo de decir que tenemos que evitar como acabo de explicar el blanco está amenazando E4 para tratar de que nosotros juguemos B4 debilitemos y después jugar con una estructura central tipo D3 y E4 sin embargo si nosotros somos astutos y no jugamos C5 tenemos la muy fuerte jugada caballo B a D7 y cuál es la idea evitar A4 hay una partida sola encontré con esta línea entre por cierto dos jugadores muy fuertes Rager contra Posny dos grandes maestros de 2650 de lo en donde el blanco jugó torre D1 alfil B7 y en esta situación el blanco jugó el A4 que es parte del blanco ahora cuál es la diferencia con esto con respecto a lo que acabamos de ver que acá el negro tiene la jugada caballo C5 esta es nuestra jugada clave y esta es la jugada que tenemos que tener siempre presente para responder a A4 contra A4 vamos a jugar caballo C5 por eso no tenemos que jugar C5 tenemos que dejar libre esa casilla para nuestro caballo le estamos tocando el alfil entonces juega el alfil C2 caballo por A4 alfil por A4 peón por A4 y ahora en la partida esta de Rager jugó D4 que pasó acá bueno el flanco de dama quedó un poco debilitado pero debilitado por ambas partes nosotros tenemos dos peones aislados el C y el A pero el C siempre podemos preparar un C5 oportuno y sacarnos los de encima mientras que el blanco también tiene el peón de B2 un tanto débil pero lo más importante de todo es que ganamos la pareja de alfiles y que el blanco perdió su alfil de casillas claras que es obviamente el mejor alfil de los dos y en esta posición como les digo hay solo un ejemplo práctico aunque parezca bastante buena la línea la verdad que la he analizado bastante y parece muy buena para el negro incluso se la he recomendado a alumnos que la han jugado con buenos resultados falta más comprobaciones prácticas entonces lo que les voy a mostrar ahora son más que nada análisis míos porque el negro en esta partida el negro no jugó muy bien y terminó perdiendo pero el negro podría haber jugado por ejemplo alfil de 6 y a caballo c3 en roque corto y la idea del negro básicamente es preparar c5 tal vez jugar primero dama e7 o dama b8 que también sabemos que es una casilla bastante normal para la dama presionando tanto el peón de h2 como el peón de b2 y si el blanco juega e4 tratando de ganar espacio en el centro y amenazando e5 siempre tenemos alfil b4 poniendo bastante presión sobre el punto e4 y aprovechando también un poco que el blanco perdió el alfil de casillas claras entonces tenemos que luchar por esas casillas y si el blanco juega alfil g5 podemos jugar h6 por ejemplo y bueno si torre por a4 tenemos a5 defendiendo el alfil y la verdad es que el negro está muy bien tiene una posición bastante activa bastante capaz es más parecido esto a algunas variantes tipo merano o algunas especies de eslavas en donde la verdad es que el negro está muy bien básicamente porque al blanco le falta el alfil de casillas claras si el blanco no se entusiasma y no avanza tanto los penes centrales y por ejemplo juega torre por a4 que dicho sea de paso evita el filo e4 entonces ahora la jugada e4 podría ser más fuerte de todas formas tenemos dama b8 por ejemplo no es única pero me gusta esa casilla para la dama básicamente estoy como dije presionando h6 y b2 pero también obviamente muy importante saliendo de la columna d y entonces ahora puedo jugar c5 por ejemplo si el blanco juega caballo e5 esta probablemente incluso sea mala porque tenemos c5 inmediatamente amenazando ganar un peón y si y si el blanco juega e4 entonces acá tenemos un pequeño truquito táctico y en realidad por este truco táctico es que me gusta la jugada dama b8 porque ahora tenemos caballo por e4 que parece que pierde pieza pero después de caballo por e4 alfil por e4 dama por e4 tenemos dama b3 y parece increíble pero le estamos tocando ambas torres así que nos estamos comiendo una torre y el negro queda con una calidad entera además un golpe táctico más que interesante entonces con este dama b8 estamos evitando las ideas principales del del blanco y si por ejemplo hace una jugada tranquila como h3 podemos jugar por ejemplo caballo e4 y después jugar un c5 y estamos en estas posiciones que son más o menos similares no son exactamente iguales pero son similares a las que ya hemos analizado en el gambito de dama aceptado entonces volviendo después de d5 c4 cxd4 si el blanco juega e3 nosotros jugamos similar a un gambito de dama aceptado con la diferencia de que no nos apuramos a jugar c5 porque necesitamos esa casilla para nuestro caballo tenemos que jugar caballo d7 razonablemente rápido para contra cualquier a4 tener la respuesta caballo c5 y obviamente en cualquier momento de esta línea por ejemplo en esta posición acá jugamos caballo d7 si el blanco no juega a4 y el blanco juega d4 después del fil b7 y c5 estamos transponiendo al gambito de dama aceptado normal ven como continuamente siempre hay posibilidades de transponer otras aperturas por eso uno tiene que ser muy consistente con el repertorio contra caballo f3 habiendo visto esta línea contra c4 dxc4 tenemos que ver también caballo a3 que esta como les digo siempre no sé hasta cuándo pero hasta no hace mucho hasta tal vez hace 10 años atrás era la jugada principal se jugaba muchísimo pero hoy en día no se considera que sea tan peligrosa primero porque la otra línea con e3 ha tenido mejores resultados pero también porque hay una respuesta muy fácil contra caballo a3 y que no solo es muy fácil sino que viene perfecto para nuestro repertorio que es la jugada a6 al jugar a6 estamos amenazando b5 y quedarnos con el peón de más y además dejar el caballo de a3 completamente ridículo así que blanco tiene única comer caballo por c4 la única jugada que tiene algún sentido y ahora jugamos b5 el caballo tiene que ir a e3 a falta de mejores casillas y alfil b7 y estamos en posiciones que son muy muy similares al gambito de dama aceptado normal con la gran diferencia que el blanco tiene un caballo en e3 que es básicamente cualquier cosa de ese caballo entonces no solo el caballo está mal ubicado sino que estorba el desarrollo del alfil de f1 por eso el blanco suele jugar acá g3 pero para nosotros no hay ningún problema caballo f6 alfil g2 caballo bd7 enroque corto e6 noten que el desarrollo del negro es súper fácil súper lógico y súper parecido al gambito de dama aceptado por ejemplo podemos ver una partida donde el blanco jugó b3 podemos jugar c5 alfil b2 alfil e7 por ejemplo dama c2 enroque corto torre fd1 dama b6 torre ac1 ponemos las torres en las columnas centrales es todo un juego muy muy típico para ambos la verdad es que el negro ha igualado sin muchos problemas incluso tiene una leve ventaja de espacio que igualmente blanco siempre puede jugar un d4 y liquidar un poco la posición y lo que está bueno también de esta línea es que muchas veces en estos esquemas tipo catalana tipo reti en donde este alfil de g2 suele ser una pieza muy fuerte nosotros tenemos el alfil de b7 que lo contrarresta y estamos listos a cambiar alfiles y el caballo de f3 desaparece no tenemos ese problema que muchas otras líneas tenemos de no poder completar fácilmente el desarrollo en el franco de dama y bueno la verdad es que esto se ha jugado en varias partidas tal vez la partida más importante por los jugadores haya sido una partida en Isipiano contra Sassikirian dos grandes maestros de 2700 de elo que en realidad terminó en tablas en muy pocas jugadas más adelante pero ya se ve que el negro en realidad no tiene ningún problema ¿no? podemos ver algunas algunas otras partidas por ejemplo volviendo un poquito atrás volviendo a esta posición si en vez de g3 por ejemplo el blanco juega a4 no hay ningún problema porque no nos está amenazando nada no estamos obligados a jugar b4 y es más no lo haría preferiría completar el desarrollo con caballo d7 y acá por ejemplo si g3 podemos jugar e6 y si alfil g2 caballo f6 y si enroque corto alfil e7 y si peón por peón por torre por dama por y de vuelta no tenemos ningún problema estamos jugando enroque corto estamos jugando c5 y estamos muy bien me gustaría mostrarles una partida donde el blanco juegue con con d4 y no juegue con fianchetto por ejemplo si en esta posición a4 caballo d7 si acá el blanco juega d4 por ejemplo e6 y caballo c2 es un desarrollo un poco raro este de blanco pero la idea es jugar con e3 y sacar este alfil por esta diagonal más parecido a un gambito de dama aunque la diferencia es que el caballo blanco en vez de estar en c3 está en c2 y encima el caballo dio un millón de vueltas para llegar a c2 que ni siquiera es una casilla buena entonces podemos jugar c5 e3 y por ejemplo dama b6 alfil e2 caballo gf7 enroque corto y acá jugó torre d8 por ejemplo aunque c4 también es un índice interesante que también hemos visto en el ámbito de dama aceptado ganando más espacio en el flanco de dama y estableciendo una mayoría de peones en el flanco de dama otra partida interesante tenemos en esta posición en donde blanco juega caballo c2 en la jugada 7 acá podemos jugar e6 caballo f6 y todo lo mismo de siempre pero una opción interesante que sea una partida entre Fedorowicz contra Whiteskin en donde el jugador de negra jugó e5 una jugada bastante más ambiciosa de lo que veníamos viendo pero considerando que el blanco está dando un montón de vueltas y no está básicamente no está haciendo nada en el centro tenemos completa libertad para jugar un poco más ambicioso si es que creemos y después de peón por peón por torre por a8 dama por a8 e3 en esta posición Whiteskin hizo dama a4 de negras y la partida terminó en tablas pero hubiera sido muy interesante la jugada e4 ganando mucho más espacio y contra caballo fd4 jugar b4 para no perder el peón de b5 por supuesto y la verdad es que acá el negro tiene muchísimo espacio e incluso está bastante listo para jugar c5 y que ganar más espacio y que el caballo blanco siga dando vueltas por ejemplo si el blanco juega alfile 2 que es tal vez la jugada más normal del planeta el negro tiene c5 y si caballo f5 hasta g6 y si caballo g3 hasta h5 esto parece como muy loco pero está bastante interesante porque ahora la jugada h4 es molestísima ups ahí está porque el caballo de g3 tendría que ir a f1 y quedar muy mal incluso si el blanco juega en roque corto podemos jugar h4 y h3 y estamos atacando y básicamente tenemos un ataque más que interesante porque estamos jugando el f1 d6 caballo f6 y la dama tal vez pueda sumarse por acá por b8 o por d8 esta es una variante un tanto experimental pero me parece una una partida interesante una idea interesante y como para tener en cuenta cuando el rival no está haciendo nada útil podemos incluso tratar de jugar un poco más activo por el centro no es necesario pero es otra opción que tienen ahí para probar y bueno hay muchas partidas porque básicamente este tipo de posiciones en donde después de a6 caballo por c4 b5 caballo e3 y el f1 b7 obviamente el blanco tiene un montón de formas de jugar ahora podemos jugar con d3 con d4 con g3 sin g3 con el caballo en c2 con el caballo en e3 hay muchas formas de plantear estas posiciones y por eso hay muchas distintas ideas que podemos ver de blanco pero la verdad es que ninguna es molesta y si ustedes juegan simplemente sólido y juegan como en todo ámbito de dama aceptado caballo f6 e6 caballo bd7 el f1 e7 enroque corto c5 esas jugadas prácticamente funcionan contra cualquier cosa y no tienen ningún problema ahora antes de que me pregunten tal vez alguno en esta posición contra b5 me dice ¿por qué el caballo en e3? ¿por qué no el caballo en e5 donde parece mucho más activo? bueno lo cierto es que el caballo en e5 está también mucho más expuesto después de una jugada como f6 el caballo sólo puede ir a d3 es la única casilla que tiene posible y ahora podemos jugar e5 que estamos amenazando obviamente e4 ganando pieza y el blanco probablemente la única jugada sensata que tenga es e4 pero después del f1 b7 obviamente estamos muchísimo mejor tenemos un montón de espacio y por si fuera poco el peón de e4 está atacado y no hay forma de defenderlo creo que la única forma de defenderlo es dama e2 que luce bastante ridículo simplemente seguimos desarrollando y claramente estamos mejor así que esto ha sido todo este video ha sido cortito de los tres videos probablemente el segundo video sea el más largo de todos el más intenso pero creo que con estos tres videos no van a tener ya ningún problema contra caballo f3 y lo mejor de todo es que como pueden ver es un repertorio que es bastante sólido con respecto a las otras líneas que venimos jugando en particular con el cambito de dama aceptado así que espero que les haya gustado el video no se olviden ponerle me gusta si les gustó no me gusta si no les gustó que eso no sé por qué pero siempre recibo alguno no se olviden abajo también déjenme como comentario cualquier duda que tengan sobre la línea aunque les recomiendo que esperen a los siguientes videos terminen a ver todo el repertorio y recién ahí háganme preguntas porque tal vez ahora me hacen una pregunta que la voy a responder más adelante quién sabe y no se olviden también suscribirse para no perderse de ningún otro video del repertorio y tampoco de los directos que últimamente con esto de que estamos todos encerrados estoy haciendo algunos más directos de lo normal así que nos estamos viendo muy pronto muchas gracias a todos nos vemos adiós Chau